Música Microscopio, una nueva manera de estudiar y narrar la historia Mónica Boyard, una diva dominicana Se dedicó a estudiar el folclor de muchos países, cantó en 7 idiomas y 4 dialectos Esta veterana artista dominicana falleció en Las Vegas, Estados Unidos el 2 de octubre del 2013, a los 92 años Reportaje de Américo Mejialama, especial para Listín Diario Lo insólito de nuestro país no justifica la indiferencia de sus ciudadanos ante compatriotas Que se han hecho acreedores de los mayores reconocimientos por sus servicios a la patria en playas extranjeras Existió una mujer dominicana que fue merecedora de los más altos honores de su país Esta mujer fue una artista de primera magnitud en los más prestigiosos escenarios de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica Se destacó en disciplinas como el cine, el teatro, el baile, el canto, la pintura y la moda Esta gran dominicana fue una defensora de las libertades de nuestro pueblo Participando activamente en los preparativos de las expediciones de Luperón, en 1949, y de Constanza, Maimón y Esteroondo, una década después Sus orígenes Argentina Mercedes María González Morel Valerio Ureña, hija de Pablo Duarte y Juanita Morel Nacida en Santiago de los Caballeros en 1920, a hijada de Rafael Estrella Ureña, emigró a los Estados Unidos a muy corta edad A los 12 años se integró como soprano al coro del Metropolitan Tejado de Nueva York Luego fue contratada por la misma institución, posteriormente saltó al profesionalismo adoptando el nombre artístico de Mónica Boyard Se dedicó a estudiar el folclore de muchos países, cantó en 7 idiomas y 4 dialectos Interpretó ritmos tropicales, especialmente el calipso, en los más destacados clubes nocturnos de los Estados Unidos Donde fuera bautizada por los críticos como, The Satine Latin Song Estilist, y The Ribbon Blue Bird Durante la Feria Mundial de Nueva York en 1939, hizo los esfuerzos para persuadir a los norteamericanos a adoptar el merengue La música de su país, posteriormente lo hizo con sus coreógrafos, y ante el famoso músico catalán, Javier Cugat Se presentó en los famosos cabarets ciros de Ciudad de México y en el Hotel Nacional de la Habana En Nueva York se presentó en el Waldorf Astoria y en el Chateau Madrid, entre otros no menos famosos Para cantar en este último nightclub suspendió su luna de miel Fue pintora de acuarelas de exquisito gusto, además diseñadora de vestuario y cartera de alta cotización Para personalidades del arte norteamericano, su vestuario personal excedía los 200 trajes de lujo Cantó para muchas personalidades del mundo, entre ellos el príncipe rainiero de Mónaco, Aristóteles Onassis y el príncipe Bernardo de Holanda El famoso crítico de arte Walter Winchell la describió como El más fino talento latino en el terreno del entretenimiento Filmó las películas Princes Papaya, 1948 Estudio One, 1954 Fandango At War Bonnet, 1954 Actuó en varios capítulos de la serie de televisión Mr. Peepers En 1952 Representó el drama Sugeret Smoke, Verano y Humo De Tennessee y William desde el 6 de octubre de 1948 Al 1 de enero de 1949 Ciento dos representaciones en Broadway Era alta de estatura De piel aceitunada Delgada Pelo de 40 pulgadas de largo Ojos marrones claros y de una apariencia muy seductora Se casó en primeras nupcias con Federico Horacio Enríquez Vázquez Gugu De quien enviudó al ser este fusilado Luego de llegar al país como integrante de la expedición Que desembarcara contra Trujillo por las costas de Luperón En junio del año 1949 La actriz y cantante se casó posteriormente con el famoso actor canadiense Leslie Nielsen Conocido unos años más tarde como protagonista de las películas Aeroplano y Academia de Policía Entre muchas otras Quien falleciera recientemente Se divorció de este en 1955 Nuestra Mónica Boyar se incorporó a la lucha antitrujillista en la ciudad de Nueva York Por lo cual fue perseguida y se quiso atentar contra su vida durante su actuación en un nightclub de dicha ciudad Grabó dos discos de su propia autoría en oposición al dictador Rafael L Trujillo con los títulos Marcha a Santo Domingo y la parodia Chapita fue a la guerra De los cuales Américo Mejía conserva copia digitalizada Fueron estos discos los que motivaron a Américo Mejía a indagar acerca de los datos de la señora Boyar Encontrando estas informaciones que hoy detallamos En el año 1959 fungió como secretaria personal del comandante Enrique Jiménez Moya Quien encabezara la expedición del 14 de junio en contra del régimen trujillista ¡Gracias!